...llega septiembre y con él llega la vendimia... ...el momento en el que la uva se pone más dulce y blanda... ...y está lista para recogerse... ...ha alcanzado su punto de madurez perfecta... ...la meteorología de este año no ha sido la ideal... ...para mejorar las cifras de la campaña pasada... ...por la escasez de lluvias... ...por ello no es de extrañar... ...que los ánimos de los viticultores estén bajos. ...desastrosa, extraña desastrosa... ...por falta del agua y eso ha sido desastrosa... ...de un 30 a un 40% menos que va a haber... ...del 30 más, es un 35 a un 40 generalizado... ...porque hay compañeros que van a estar 50% menos... ...hasta un 50% y ves viña por ahí. Llobio en otoño e invierno... ...pero luego que es muy importante... ...que yo en primavera no cayó ni una gota... ...y eso ha hecho que tengamos una campaña... ...que en primer lugar se ha adelantado... ...empezó la uva muy violentada... ...con hartos índices de acidez... ...con baume mínimo exigido por parte del Consejo Regulador... ...que se data en 10 y medio... ...y luego ya se ha ido estabilizando... ...con el transcurso de la campaña". Como la producción ha sido más baja... ...las cifras de recepción y molturación... ...de las cooperativas se han visto reducidas notablemente... ...llegando a procesar unos 500.000 kilos diarios... ...que son 350.000 litros de vino... ...frente a los 700.000 litros... ...que han alcanzado otros años... ...precisamente porque en esta campaña la uva está escaseando... ...es importante sacar el mayor partido al proceso de elaboración... ...una vez los viticultores han terminado de recolectarla... ...un camión la lleva hasta la cooperativa... ...para que la uva sea transformada... ...y finalmente se convierta en vino. El primer paso en la recepción de la uva... ...es el control de calidad... ...para medir su nivel de ácido glucónico mediante una varilla... ...el resto discurre dentro de la cooperativa. "...y nosotros aquí lo que hacemos es romper la uva... ...y obtenemos un tipo de vino... ...presionamos un poco más... ...y obtenemos otras calidades de vino diferente... ...cuando tenemos esos vinos... ...los mandamos a unas barricas grandes... ...unos depósitos grandes que hay por ahí... ...que hacemos la fermentación alcohólica... ...transformamos los azúcares en alcohol... ...son depósitos que son grandotes... ...y por tanto necesitan estar refrigerados... ...con agua para robar ese alcohol que se produce... ...y en el plazo de una semana más o menos... ...pues termina el proceso". Comienza entonces el proceso de afinamiento... ...o de conservación del vino... ...ya sea para vendérselo a otras bodegas... ...o para proceder a su crianza biológica... ...para los vinos de Jerez... ...estos vinos... ...tienen tres mercados principales... ...Reino Unido, Holanda y Alemania... ...aunque últimamente un país que está ganando fuerza... ...es Estados Unidos. Al ser Centro Europa... ...el principal mercado de los vinos de Jerez... ...la preocupación planea en el sector... ...a consecuencia del Brexit. "...sabemos que va a ocurrir... ...con los cambios políticos que ha habido en Reino Unido... ...lo que sí es cierto... ...que seguramente no nos vendrá bien... ...y así me teniendo en cuenta que Jerez tiene... ...el principal mercado comprador... ...es Reino Unido... ...el principal mercado en exportación... ...ya a nivel nacional lo hemos superado... ...en consumo... ...pero es el mercado más potente que tenemos... ...y sigue teniendo su importancia en cuanto a valor... ...por tanto lo que tenemos es un nivel de incertidumbre... ...muy harto y no sabemos que va a ocurrir finalmente". No sólo les preocupa la incertidumbre comercial... ...respecto al Reino Unido... ...también la falta de ayudas económicas... ...y el relevo generacional. La falta de relevo generacional es lo que va a ocasionar... ...que se arranquen las viñas... ...porque como no es rentable... ...por la gente nueva no se mete en la viña... ...porque si uno empieza a trabajar para tener rentabilidad... ...pero si te cuesta el dinero... ...¿quién va en traja? Eso es de lógica. La uva tiene un precio muy bajo... ...ahora mismo en torno a unos 40 céntimos... ...poniendo en riesgo la rentabilidad del sector. Podemos decir que nosotros estamos prácticamente desnudos en el mercado... ...a lo que quiera el mercado... ...sin ningún tipo de vertebración no tenemos ya acuerdo... ...porque el Tribunal de la Competencia... ...el antiguo Tribunal de la Competencia... ...hoy Comisión Nacional de Mercados y Competencias... ...nos prohíbe a las organizaciones agrarias defender a los agricultores... ...hablar colectivamente de precios y de condiciones... ...y por tanto estamos presos... ...de una situación de mercado totalmente injusta... ...donde tenemos pocos compradores... ...y muchos vendedores atomizados... ...que no tienen capacidad de organización... ...con lo cual es un panorama bastante feo para el viticultor". Aún así, año tras año... ...el esfuerzo de los viticultores y vendineadores... ...saca el máximo partido a su materia prima... ...sobre todo en Jerez... ...por sus particularidades agronómicas... ...el viñista escoge las tierras de Albariza... ...que son las más idóneas para el cultivo... ...con una capacidad especial para retener la humedad... ...hacen posible una cosecha aceptable... ...aún escaseando la lluvia... ...además, el manejo de la vid requiere mucho trabajo... ...y más en el marco de Jerez... ...una de las comarcas más exigentes y productivas. "...la poda pues tiene la castra... ...tiene la recogida de leña, la labor y eso... ...mano de obra tiene mucho... ...lo que pasa es que como no hay beneficio... ...pues se está reduciendo la mano de obra... ...y aparte como se dan muy pocas manobras... ...el obrero está buscando otras alternativas... ...y nos encontramos escasez de mano de obra". "...una mano de obra imprescindible para el cultivo... ...y también para mantener el empleo y la economía de la zona". El proceso de transformación es un ejemplo de economía circular... ...pues todo el subproducto se aprovecha. Los desechos de la uva se destinan a la alcoholera... ...para alcohol y orujo... ...cuyos desechos, a su vez, se transforman en biomasa o abono. Los vinos del marco de Jerez... ...reflejan la buena materia prima de la que proceden... ...y el mimo en su elaboración, marcando la diferencia. "...pues nosotros tenemos una calidad muy buena... ...muy aceptable... ...cada vez que vamos a algún sitio nos dan un premio... ...al vino del año... ...lo más bajo que nos han dado ha sido el segundo... ...pero cuando llegamos con el vino... ...pues la gente se bebe el vino nuestro... ...no se bebe el vino de los demás... ...pues hombre, ese es el test al final". La preocupación sobre el futuro del sector es permanente... ...por su baja rentabilidad y la pérdida continua de superficie... ...pero independientemente de la producción de cada año... ...lo importante es que la excelencia se mantiene... ...y los vinos del marco de Jerez... ...son reconocidos y demandados en el mundo entero. "...y los vinos del marco de Jerez..."